Nunca he tenido como objetivo acumular bienes materiales. Pienso que la felicidad no es acumular bienes materiales. La verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Y doy gracias a la vida que me ha dado tanto. Esta es la información que nosotros revisamos en la mañana. Huachicol. Miren, esto es muy importante. Ayer, 36. Esto es histórico. Histórico. Por ayer. En robo de combustible. Pero en pipas. 36 pipas. Esto no se había presentado. Acuérdense que hace 25 días... Esa barra indica más de mil pipas robadas. Sí nos está dando resultado la decisión que se tomó. Y vienen otras cosas. Esto que... Era un robo descarado. A la vista. No es conmigo, es con la ley. La constitución establece que ningún funcionario... Puede ganar más que el presidente de la república. El artículo 127 de la constitución. Y aplica para todos. Si se amparan, son las autoridades competentes las que van a resolver. Y nosotros somos respetuosos de las decisiones que tomen. No vamos nosotros a imponer nada. Es aplicar la legalidad existente. Por muchos años, mucha gente en redes sociales, la opinocracia, decía que usted... No le sabía de qué vivía. Aunque usted decía que tenía sus libros. Este rancho era parte de su ingreso, me imagino. No, para aclarar, para empezar, no es un rancho. Tampoco. Porque rancho y finca están a un paso de ser hacienda. Entonces, no soy hacendado. Yo, como decía Zapata, no fui a la revolución para hacerme hacendado. Cuando le ofrecieron un rancho. Es una quinta. Son 12 mil metros. Ahí vivían mis padres. Ahí vivían mis padres. En Palenque. No, no genera nada. Tengo árboles sembrados. Pero es para autoconsumo. O sea, son árboles frutales, maderables. Y llegan a posarse a las copas de los grandes árboles. Porque tengo ceibas. Tengo cedros. Tengo caoba. Tengo maculí. Guayacán, árboles flor. Y llegan a posarse, pues, árboles, aves bellísimas. Ahí es mi lugar para la recreación. Y ya la entregué a mis hijos. A mis cuatro hijos. Eso es lo que tengo. Entonces, algunos dicen, no, mis adversarios. No es tu caso. O sea, tú lo estás preguntando. Porque sí, en efecto, se habla mucho del rancho. Pero no. Es una quinta. No. Es asunto de todos. Esto va a cambiar. Está cambiando. Con el apoyo de la gente. Si yo sintiera protestas. Por lo que estamos haciendo. Ya de los ciudadanos. Pensaría de que no se cuenta con el apoyo. Con el respaldo de la gente. Pero es al contrario. La gente está apoyando. Ve bien. Todo esto que estamos haciendo. Para acabar con la corrupción. Acabar con esa vergüenza nacional. Que es la corrupción. Entonces, sí están ayudando los ciudadanos. Están cambiando las cosas. Entonces, ¿qué se hacía antes? Los de mero arriba, machuchones, eran intocables. Y se dedicaban al saquen. Tenían secuestrado al gobierno. Que todavía se daban el lujo. De culpar al poder legislativo. A la llamada clase política. De los males del país. Que desde luego. Tenían responsabilidad. Pero no dejaban de ser sus empleados. De los de mero arriba. Y se puso de moda el desprestigio. De las instituciones. El desprestigio, sobre todo. Del poder legislativo. Que los diputados. Que los senadores. Cobraban sin trabajar. Que. Solo recibían consignas. Que gastaban mucho. Un poco como lo de. El viene, viene. Que querían los conservadores que pagaran impuestos. O sea, ese es el grave problema. De manera hipócrita. Que los informales no pagan impuestos. Los que acomodan los carros. Los que se buscan la vida como pueden. Sobre todo en épocas de crisis. Cuando los de mero arriba. Tenían los grandes ingresos. Los llamados grandes contribuyentes. Siempre conseguían. Condonación de pagos de impuestos. O sea, siempre el doble discurso. Son de mi esposa. La casa donde vivo. Es de mi esposa. Está a nombre de ella. Los vehículos están a nombre de ella. Yo no tengo vehículo. Ni nombre. No tengo, ya les dije. Cuentas de cheque. No tengo tarjeta de crédito. Pero no de ahora. Indaguen. Es buena la investigación. Este, porque los bancos pues tienen ahí. Los antecedentes. De todos. Ya llevo, pues sé, muchos años. Sin tener. Tarjeta de crédito. Miren. Lo que traigo. Porque. Si no, pues. No nos vamos a entender. Es un cartes. La vez pasada la cuide. Porque si tenía yo. Esto. Muchos saben. Saben por qué es esto, ¿verdad? Esto es de un paisano. Los paisanos. Tienen la creencia. Que esto es de. Buena suerte. Pero. Miren. También. Está dobladito. Sí, yo creo que es dura de entonces. Cuentas claras. Y chocolate espeso. Aquí está todo. Y se los. Se los entrego. Aquí. Está el. Lo mío. Lo de Beatriz. Lo de mi familia. Completo.